Bueno, continuando con nuestros diálogos sobre la física atómica de Wermel Heisenberg, continuamos. Y vamos a continuar en el capítulo 10, que se llama La mecánica cuántica y la filosofía de Kant, 1930-1932. Mi nuevo círculo en Leipzig iba ampliándose rápidamente en aquellos años. Jóvenes muy inteligentes de los países más diversos se reunieron con nosotros. Para participar en el desarrollo de la mecánica cuántica o para aplicarla a la estructura de la materia. Estos físicos activos y abiertos a todo lo nuevo enriquecieron las discusiones de nuestro seminario y extendieron mes a mes el campo explorado gracias a las nuevas investigaciones. El suizo Félix Bloch fundamentó la comprensión de las propiedades eléctricas de los metales. Landau de Rusia y Peirels discutieron los problemas matemáticos de la electrodinámica cuántica. Friedrich Hohn desarrolló la teoría del enlace químico. Eduard Teller calculó las propiedades ópticas de las moléculas. A la edad de apenas 18 años, Karl Friedrich von Weizsaker se sumó a este grupo e introdujo un cierto aire filosófico en sus diálogos. Aunque estudiaba física, se advertía claramente que siempre que los problemas físicos de nuestro seminario tocaban cuestiones filosóficas o epistemológicas, prestaba especial atención e interés y participaba en las discusiones con extraordinaria intensidad. En una ocasión singular para las conversaciones de carácter filosófico, se nos presentó un año o dos más tarde, cuando una joven filósofa, Grete Hermann, vino a Leipzig para discutir con los físicos atómicos acerca de las afirmaciones filosóficas de estos, afirmaciones de cuya falsedad en principio estaba firmemente convencida. Grete Hermann había estudiado y colaborado en la escuela del filósofo de Gotinga Nelson y se había nutrido ahí con el pensamiento de la filosofía kantiana, tal como ésta había sido interpretada por el filósofo y científico Fries, a principios del siglo XIX, pertenecía a los postulados de la escuela de Fries y por consiguiente también a los del equipo de Nelson, el criterio de que las reflexiones filosóficas debían poseer el mismo grado de rigor que corresponde singularmente a la matemática moderna. Grete Hermann creía poder demostrar con este grado de precisión que la forma que Keitz había dado al principio de casualidad era algo incontrovertible y como la nueva mecánica cuántica ponía en tela de juicio al menos en cierta medida. Esta forma kantiana de la ley de la causalidad la joven filósofa estaba decidida a llevar a lucha hasta el final. Nuestra primera charla en la que ella discutió con Carl, Federics, Von Weysacker y conmigo creo que comenzó más o menos con la siguiente exposición. En la filosofía de Kant, la ley de la causalidad no es una aserción empírica que pueda comprobarse o negarse por la experiencia, sino que es, por el contrario, la condición de toda experiencia. Las impresiones sensoriales con las cuales percibimos el mundo no serían más que un juego subjetivo de sensaciones a las que no correspondería objeto alguno si no hubiera una regla según la cual las sensaciones provienen de un proceso antecedente. Esta regla, a saber, la vinculación unívoca entre la causa y el efecto debe ser por ello propuesta si queremos objetivar las percepciones, si queremos afirmar que hemos experimentado algo, una cosa o un suceso. Por su parte, las ciencias naturales tratan de experiencias y más exactamente de experiencias objetivas. Solas, solo las experiencias que pueden ser controladas también por otros y son objetivas en este sentido preciso. Pueden constituir el objeto de las ciencias naturales. Pues bien, de esto se sigue necesariamente que toda ciencia de la naturaleza debe presuponer la ley de la causalidad y que solamente puede haber ciencia en tanto en cuanto hay ley de causalidad. Por tanto, esta ley es en cierto sentido un instrumento de nuestro pensar con el cual tratamos de transformar la materia prima de nuestras impresiones sensoriales en experiencia y tan solo en la medida en que logramos solo poseemos también un objeto para las ciencias positivas. ¿Cómo puede entenderse pues que la mecánica cuántica quiera borrar esta ley de la causalidad y sin embargo al mismo tiempo pretenda mantenerse como ciencia? Intenté lo primero explicar las experiencias que habían conducido a la interpretación estadística de la teoría cuántica. Supongamos que tenemos que trabajar con un átomo aislado de la sustancia radio B. Sin duda es más fácil experimentar a la vez que muchos átomos de esta clase es decir con una pequeña cantidad de radio B que con un solo átomo pero en principio no hay obstáculo alguno para estudiar también el comportamiento de un único átomo de esta clase. Lo que sabemos es que tarde o temprano el átomo de radio B emitirá un electrón en determinada dirección y con ello se transformará en un átomo de radio C. Por término medio esto tendrá lugar después de haber pasado apenas media hora pero el átomo individual podrá desintegrarse después de un segundo o después de varios días al decir término medio queremos significar en este caso que si trabajamos con muchos átomos del radio B después de media hora se habrá desintegrado aproximadamente la mitad de los átomos sin embargo no podemos indicar y aquí precisamente se manifiesta cierto fallo de la ley de la causalidad en el caso de un solo átomo individual de radio B causa alguna por virtud de la cual se transforma en este preciso momento y no más temprano o más tarde y emita el electrón precisamente en esta dirección y no en cualquier otra por muchas razones estamos convencidos de que tales causas no existen Grete Herman replicó precisamente en ese punto puedo demostrarte el error de la actual física atómica del hecho de no haber encontrado todavía causa alguna para una determinada experiencia no se puede deducir en buena lógica que no exista semejante causa yo solo deduciría como conclusión que tenemos aquí un problema sin solución lo cual solo quiere decir que los físicos atómicos deben seguir investigando hasta encontrar la causa el conocimiento que tienen del estado del átomo de radio b antes de la emisión del electrón es sin duda incompleto hasta ahora porque de lo contrario podría determinarse cuándo y en qué dirección se emitirá el electrón por todo ello es menester continuar las investigaciones hasta que se logre un conocimiento perfecto no nosotros juzgamos que este conocimiento es completo intenté explicarle porque de otros experimentos que también podemos hacer con el átomo del radio b se sigue que no hay otras determinaciones del átomo en cuestión fuera de las que ya conocemos me explicaré acabamos de afirmar que no se sabe en qué dirección se emitirá el electrón y usted ha contestado que en consecuencia deberíamos seguir buscando los parámetros para determinar esta dirección pero en el supuesto de que hayamos encontrado tales parámetros incidimos en la siguiente dificultad el electrón que tiene que ser emitido puede ser considerado también como una onda material que emana del núcleo atómico una onda de este tipo puede causar fenómenos de interferencia supongamos además que las partes de las ondas irradiadas del núcleo en direcciones opuestas son sometidas a interferencias mediante un aparato adecuado y que la consecuencia es la supresión del movimiento ondulatorio en una determinada dirección esto significaría que se puede predecir con certeza que el electrón no será emitido en esa misma dirección pero si hubiésemos conocido nuevos parámetros responsables de la emisión del electrón en una dirección exactamente determinada entonces no habría interferencia alguna no se daría el fenómeno de extinción de las oscilaciones ondulatorias y no se podría sostener la conclusión antedicha sin embargo esa extinción se ha observado realmente como resultado experimental la naturaleza nos informa con ello que no existen los parámetros ocultos y que nuestro conocimiento es completo ya sin esos nuevos parámetros pero esto es terrible dijo Grete Herman por un lado usted dice que nuestro conocimiento del átomo de radio B es incompleto porque no sabemos cuándo y en qué dirección será emitido el electrón por otro lado usted dice que el conocimiento es completo porque caeríamos en una contradicción con otros experimentos si se diesen factores determinantes ahora bien nuestro conocimiento no puede ser a la vez completo e incompleto esto es absurdo Carl Federico Friedrich empezó entonces a analizar los propuestos de la filosofía de Kant la aparente contradicción dijo que aquí encontramos proviene probablemente de que procedemos como si se pudiese hablar de un átomo de radio B en sí pero esto no es evidente y en sentido estricto tampoco resulta correcto ya en el propio Kant la cosa en sí es un concepto problemático Kant sabe que no se puede predicar nada de la cosa en sí lo que se nos da son únicamente objetos de la percepción pero Kant supone que estos objetos de la percepción se pueden entrelazar u ordenar según el modelo de una cosa en sí en el fondo presupone que esa estructura de la experiencia nos viene dada como un a priori al cual nos hemos acostumbrado en nuestra vida diaria y que constituye exactamente el fundamento de la física clásica según esta concepción el mundo consta de cosas en el espacio que se transforman en el tiempo consiste en procesos que se siguen según una regla determinada pero en la física atómica hemos aprendido que no es ya posible vincular u ordenar las percepciones según el modelo de la cosa en sí por lo cual no hay ningún átomo de radio B en sí Grete Herman le interrumpió la forma con que usted usa el concepto de cosa en sí no me parece corresponder exactamente al espíritu de la filosofía kantiana hay que distinguir claramente entre la cosa en sí y el objeto físico según Kant la cosa en sí no se representa en el fenómeno ni siquiera de modo indirecto este concepto tiene en las ciencias naturales y en toda la filosofía teórica la sola función de designar aquello acerca de lo que no se puede saber absolutamente nada porque todo nuestro saber depende de la experiencia y la experiencia no tiene otro significado que conocer las cosas tales como se nos aparecen tampoco el conocimiento a priori se dirige a las cosas como puedan ser en sí porque su única función es hacer posible la experiencia si usted habla del átomo en sí del radio B en el sentido de la física clásica se refiere más bien a lo que Kant llama Gegenstands o objeto objetos son las partes del mundo de los fenómenos sillas y mesas estrellas y átomos incluso aunque no sean visibles como por ejemplo los átomos incluso entonces porque los inferimos de los fenómenos el mundo fenoménico es una totalidad coherente y nunca es posible ni siquiera en la percepción diaria distinguir netamente entre lo inmediatamente vasto y lo deducido de ello usted va ve esta silla por el momento no ve el otro lado de ella pero lo reconoce con la misma certidumbre con que percibe la parte delantera esto quiere decir que la ciencia es objetiva es objetiva porque no habla de percepciones sino de objetos pero del átomo no veremos ni la parte delantera ni la de atrás porque ha de tener las mismas propiedades que las sillas y las mesas porque es un objeto sin objetos no hay ciencia objetiva y lo que el objeto es se determina por las categorías de sustancia causalidad etc si usted renuncia al empleo riguroso de estas categorías desiste de la posibilidad de la experiencia en cuanto tal pero Carl Fedriks no quería cejar en su empeño en la teoría cuántica se trata de un nuevo modo de objetivar las percepciones cosa que Kant no podía entonces adivinar toda percepción es referida a una situación de observación que debe ser indicada si hemos de llegar desde la percepción a la experiencia hoy día no es posible ya objetivar el resultado de las percepciones en la forma que lo hacía la física clásica cuando se ha llevado a cabo un experimento del que se puede concluir que aquí y ahora se encuentra un átomo de radio B el conocimiento entonces adquirido es completo para esa determinada situación de observación pero para otra situación que por ejemplo admitiría observaciones acerca de un electrón emitido ya no es completo cuando dos situaciones de observación están entre sí en la relación que Bohr ha llamado complementaria su conocimiento completo de una significa al mismo tiempo un conocimiento incompleto de la otra y con ello quiere usted destruir todo el análisis de la experiencia que ha llevado a cabo Kant de ninguna manera porque a mi modo de ver tal pretensión no sería posible Kant ha observado con todo rigor como realmente se adquiere la experiencia y creo que su análisis en lo esencial es correcto pero cuando Kant declara que las formas de la intuición espacio y tiempo y la categoría causalidad son a priori con respecto a la experiencia corre el riesgo de absolutizarla afirmando que necesariamente deberían entrar también de la misma forma en el contenido de cualquier teoría física de los fenómenos pero no es así como lo demuestra la teoría de la relatividad y la teoría cuántica a pesar de ello Kant tiene toda la razón en el siguiente sentido los experimentos que hace el físico por principio tienen que describirse siempre en el lenguaje de la física clásica porque de lo contrario no sería posible comunicar a los demás físicos qué es lo que se ha metido sólo así quedan los demás en condiciones de controlar los resultados el a priori kantiano por tanto no está derogado en la nueva física pero sí en cierto modo relativizado los conceptos de la física clásica es decir también los conceptos de espacio tiempo causalidad son en este sentido a priori en la teoría de la relatividad y en la teoría cuántica porque tienen que emplearse al describir los experimentos o expresándolo con mayor cuidado porque se utilizan de hecho pero su contenido queda modificado en estas nuevas teorías Grete Herman respondió con todo lo dicho no he obtenido todavía una contestación clara a mi pregunta que hemos tomado como punto de partida quería saber por qué en los casos en que aún no hemos encontrado las causas suficientes para calcular un evento por ejemplo la emisión de un electrón no deberíamos seguir buscando ustedes no prohíben tal búsqueda pero añaden que no puede llevarse a nada porque no puede haber ulteriores factores de determinación porque es la indeterminación que puede formularse en precisos términos matemáticos la que facilita predicciones determinadas para otras situaciones experimentales y también esto se verifica en los experimentos hablando así la indeterminación aparece casi como una realidad física alcanza un carácter objetivo siendo así que comúnmente la indeterminación se interpreta como incertidumbre y en cuanto tal es algo meramente subjetivo intenté entonces intervenir en la conversación y dije con lo dicho ha descrito usted exactamente el rasgo característico de la actual teoría cuántica si queremos inducir leyes a partir de los fenómenos atómicos resulta que no podemos ya vincular regularmente procesos objetivos en espacio y tiempo sino para usar una expresión más cuidadosa situaciones de observación tan sólo para éstas obtenemos leyes empíricas los símbolos matemáticos con que describimos tales observaciones representan más bien lo posible que lo fáctico quizá se podría decir que representan algo intermedio entre lo posible y lo fáctico que puede llamarse objetivo a lo sumo en el mismo sentido que damos a la temperatura en la termología estadística este conocimiento determinado de lo posible permite algunos pronósticos exactos y precisos pero generalmente tan sólo facilita conclusiones acerca de la probabilidad de un futuro evento Kant no podía prever que en los campos de la experiencia que se encuentra más allá de la experiencia diaria no es ya posible llevar a cabo una alternación de lo percibido según el modelo de la cosa en sí o si usted lo prefiere del objeto o bien expresándole con una fórmula sencilla que los átomos no son cosas u objetos pero que son en definitiva para esto apenas hay una expresión lingüística porque nuestro lenguaje se ha formado con las experiencias diarias y los átomos no son precisamente objetos de nuestra vida diaria pero si usted se contenta con circunlocuciones los átomos son partes de situaciones de observación partes que poseen un alto valor explicativo para un análisis físico de los fenómenos Carl Friedrichs añadió puestos a hablar sobre las dificultades de la expresión lingüística acaso sea la lección más importante que se puede aprender de la física moderna lo siguiente todos los conceptos de que nos servimos para describir las experiencias sólo tienen un campo limitado de aplicación las nociones como cosa objeto de la percepción punto temporal simultaneidad extensión etcétera nos sirven para reflejar situaciones experimentales en las que con tales conceptos encontramos dificultades esto no significa que tales nociones no sean condiciones de todas las experiencias pero sí que se trata de condiciones que exigen un análisis crítico en cada situación y que no permiten deducir postulados absolutos al parecer Grete Germán se sintió excepcionada con este giro de nuestra charla había esperado que con los métodos de la filosofía kantiana podría rechazar con todo rigor las pretensiones de los físicos atómicos o que al revés se podría demostrar que Kant en algún punto hubiese cometido un error decisivo ahora en cambio parecía haber algo así como un empate aburrido que no satisfacía su ansia de claridad continuó preguntando esta relativización del a priori kantiano e incluso del lenguaje mismo no significa una completa resignación en el sentido de sabemos que no podemos saber nada según el criterio de ustedes no hay un fundamento del conocimiento sobre el cual podamos apoyarnos firmemente Carl Fredericks respondió entonces de modo muy alentador que él en el desarrollo de las ciencias de la naturaleza encontraba justificación para una concepción algo más optimista cuando decimos que Kant con su a priori ha analizado correctamente la situación del conocimiento científico de su época pero que en la física atómica de hoy estamos ante una nueva situación de ese conocimiento presenta esta afirmación una cierta similitud con la tesis de que Arquímedes con sus leyes de la palanca ha formulado correctamente las reglas prácticas de importancia para la técnica de su tiempo pero que tales leyes no son suficientes para la técnica de hoy por ejemplo la técnica electrónica las leyes de la palanca de Arquímedes contienen auténtica ciencia no vagas opiniones mantendrán su vigencia para todos los tiempos en tanto se trate de palancas y si en los planetas de cuales quier sistema estelares muy remotos existen palancas necesariamente también ahí las afirmaciones de Arquímedes resultarán correctas la segunda parte de mi exposición dice que los hombres al ampliar el campo de sus conocimientos han penetrado en esferas de la técnica para las cuales el concepto de palanca ya no es suficiente en el fondo esto no significa ni una relativización ni una historización de las leyes de la palanca sino tan solo quiere decir que estas leyes se convierten con la evolución histórica en partes de un sistema más amplio de la técnica y que por lo mismo pierden posiblemente la importancia central que al principio poseía de modo parecido creo que el análisis kantiano del conocimiento contiene auténtica ciencia no simple opinión y que resulta correcto cuando se trata de seres vivos capaces de reflexionar que entran en esa relación con su medio ambiental a la que desde el punto de vista del hombre hemos denominado experiencia sin embargo también el a priori kantiano puede ser desplazado más tarde de su posición central para convertirse en parte de un análisis mucho más amplio del proceso del conocimiento sin duda alguna en este contexto sería falso el pretender debilitar el saber científico o filosófico con la frase cada época tiene su propia verdad pero al mismo tiempo hay que tener presente que con el desarrollo histórico se modifica también la estructura del pensar humano el progreso de la ciencia no sólo se realiza con el conocimiento y la comprensión de nuevos hechos por parte del hombre sino que también se efectúa porque aprendemos de nuevo y sin cesar el genuino significado de la palabra entender con esta contestación que en parte era de Bohr Grete Hermann pareció conformarse modestamente teníamos la impresión de haber entendido mejor la relación de la filosofía kantiana con la ciencia moderna bueno aquí concluimos la charla del día de hoy estamos con nuestro libro de diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg nos vemos en la próxima hasta luego chau Gracias. 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 Gracias.